Música Ahí están las primeras imágenes Vamos a escuchar el sonido El desastre firmado allí en Rosario Se escuchó claramente en ese aullido De horror al ver lo que estaba pasando Primero ese sonido De hierro retorcido que se rompe Que se ve Y después el grito de esta mujer Que firmaba a sus hijos El jueguito de al lado Si, si, ella está en este jueguito Esta especie de gusano Así se denomina el juego mecánico Que está al lado de la vuelta al mundo Escucha ¡Para! ¡Pablo! ¡Pablo!